En operativos sorpresas en las cárceles del país Las autoridades continúan desmantelando las bandas delincuenciales dedicadas a la extorsión y venta de estupefacientes Que el día de hoy, a raíz de la intervención que se hizo aquí en Bellavista Se han decomisado 45 celulares, 650 gramos de marihuana y más de 500 litros de licor Operativos que siguen siendo liderados por el ministro de justicia, Wilson Ruiz Y que pretenden acabar con las redes del narcotráfico Los operativos van a continuar para desmantelar todas estas bandas delincuenciales que están operando Desde estos centros de reclusión y el resto del país Paralelo a estas visitas, el jefe de la cartera de justicia también le tiene los ojos puestos A las obras que se llevan a cabo en las diferentes cárceles, como Bellavista en Medellín Estamos haciendo una especie de vigilancia y también coordinando y verificando El avance de esta obra del pabellón número 2, el cual va en un 94% El objeto contractual es que debería terminar el 23 de noviembre Sin embargo, a raíz de unos recursos adicionales para complementar este pabellón Se aspira a que se entregue la primera semana de diciembre En lo corrido del año, más de 160 funcionarios del INPEC, entre ellos guardianes Han sido capturados porque presuntamente, al parecer, estarían involucrados en hechos de corrupción Dentro de las prisiones En Bogotá, les informó Yair Díaz